Diario de México La lluvia amenazó con quebrantar el espíritu de los participantes. Aún así, alrededor de las 7 horas, se dio el pitazo de salida del Maratón de la Ciudad de México 2014. Los 20.000 contendientes se enfrentaron a una difícil prueba de resistencia, no sólo de su físico, también de su voluntad. Durante 42 kilómetros, su ánimo se intercaló entre alegría, cansancio y esperanza, con el único sueño de poder cruzar la meta. Esposas, hijos, padres, madres, amigos y novios, alentaban a todos los participantes sin restricción alguna de su apoyo y cariño. Diario de México